Música Estamos llenos de problemas El primero es que hay que cambiar la música ¿Por qué? Porque esta música no va Contúndale Dejame escuchar Subí la música No es fea Mirá, a Lucas le gusta Yo muevo el piecito, sí, pero En mi condición de DJ de este radio Voy a inventar una música nueva para mañana O para pasado, porque esta música no va Vos tenés buen gusto La cortina de tu programa La propia tuya, me gusta mucho ¿Cómo se llama el grupo? Ciudad Jara Son mis amigos revoltosos Anarquistas revoltosos Sí, sí, bueno, buscamos otra Misiones de protesta ¿Pero querés algo arriba? ¿Algo abajo? ¿O algo normal? No estoy hablando con vos Estoy hablando con Johnny Le estaba preguntando a Willy Creo que te cortó Se picó Era para Willy la pregunta Mis sensaciones que te cortó en seco Una preparación de conductores Es el espíritu de Luisito En la que puede intervenir Nelson Castro Que es un conductor de Felicera Claro, claro Buen día Nelson Buen día querido, bella mañana Puede intervenir Willy En su condición de conductor de la tarde Arriba de la mañana Junto con Nelson Castro Yo tengo un programa los domingos, Marcelo Cuatro de la tarde, nueva normalidad A la tarde no aplica Aplica hasta el domingo a las doce Ay, qué lástima Ese programa está grabado No es en vivo Claro, lo grabó El conductor Nacho Ortelli De la mañana Que está en vivo Los domingos están vivos Y Johnny La DOPE también está buena Generando contenidos y noticias El que va hasta las doce de la tarde Está bueno también ¿El qué, perdón? El que va de doce a dos de la tarde Está bueno Tiene mucha información también Con Elizabeth Pecha Paladini Hasta las doce de la tarde ¿Tu programa va a qué hora? A las cuatro de la tarde A las cuatro de la tarde Ah, perfecto No hay ningún problema Justo, mira, justo O sea, para elegir un tema Hay que ser conductor, digamos Es como un skill que tenés que tener Sí, obviamente Ah, no, perfecto No, no, quería entender Perfecto ¿Puede ser que lo limpiaste? Es mi sensación, no un poquito No, simplemente ponga las cosas en su lugar No, no, está bien, está bien Veo que la mala vibra continúa No, es que es momento de refrendar la autoridad No, está todo con el tema de la autoridad No, está perfecto Nadie quiere ser el Alberto Fernández de nadie Lo escuché, lo escuché Horacio recién Buena nota Lo escuché muy yo, yo, yo Comeración, yo, yo A mí me parece que los políticos hoy en día en general Están tan coacheados Sí Que no les sacás una definición Fuera de su libreto ni de casualidad Totalmente de acuerdo, señor Es obvio que todos Yo le pregunté particularmente Sobre la interpretación general Que hay de este fenómeno Que es una disputa por el poder Claro Y por supuesto Él necesita el campo Boleta única, boleta única, boleta única ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo está analizando Rosendo Fraga? Yo te digo que ayer escuché un análisis de Rosendo Impresionante Ah, mira qué bien ¿Qué tal, Marcelo? Buen día Hola, Rosendo Qué abrazo Grandes amigos Gracias por la invitación ¿No es cierto? No es cierto ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Hola, hola Gracias por la invitación ¿No es cierto? Bueno, acá se está dando una disputa interesante Me parece que Un conflicto de poder Se da un conflicto de poder Y puede ser que Horacio Rodríguez Larreta Tenga la intención De lograr ese famoso 70% Que habla tanto Basándose en lo que Hizo Néstor Kirchner Cuando subió con un 20 y pico por ciento De los votos Es decir ¿Qué hizo en ese momento? ¿Sus mejores aliados cuáles fueron? ¿No es cierto? Los radicales Fueron los radicales En ese momento le decían Los radicales K Nito Artaza decía Son los radicales Cash Ah, cierto Que eran muchos gobernadores Que al principio Necesitaban de la coparticipación Y fueron sus primeros aliados Entonces Esto es lo que está buscando De alguna forma Horacio Rodríguez Larreta Con esta emancipación Está logrando eso ¿No? ¿No es cierto? Extraordinario Está logrando eso Está tratando de Bueno Llamar a los radicales En este caso Lutó Y incorporar a algunos peronistas Y dejarlo afuera No es cierto Y dejar Bueno Haciendo las comparaciones ¿Qué sería? Mauricio Macri sería El dualde De Horacio Rodríguez Larreta ¡Upa! Cualquiera Tremendo ¿Qué fue? Algunos los compara Con la mafia calabresa ¡No! ¡No! Hago comparaciones Mafioso con mafioso La mafia calabresa Es un asunto muy serio Pero usted lo dice Porque dualde puso a Néstor Y Néstor lo traicionó Y se quedó con el poder Ahora falta una nueva traición Que no se concretó Con Cristina Kirchner Fíjese que no hay Todavía nadie Que la traicione dentro Más la traicionó Después volvió ¿No es cierto? Entonces Ahora Alberto Me encanta porque Rosendo está desbocado Raya a todos No lo perdona nadie Me parece que Yo no estoy de acuerdo Con mezclar en este asunto A una institución Tan seria Como la mafia calabresa Por lo menos tenía código Esto no Esto no Eso es gente seria Al lado de esto Exactamente Esto es Digamos Sin matar gente ¿No? Un tema no menor ¿Es cierto? Bueno Sí, sí, sí ¿Es cierto? Y sí Los saqueos ¿Tiene que ver los saqueos? Es espectacular Es completamente comprensible Claro Escuchame Marcelo El que se copó mal Fue mi ley ¿Viste que le dijo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá y está en la platea Comiendo pochoclo Así Diciendo Sigan, sigan ¿No? Está disfrutando ¿No? O sea Lo peor de la casta Vamos O sea Es una Cristina De buenos modales Horacio Qué fuerte Muy duro Horacio Siniestro Es el peor de todos Es el peor Lo odia Es el peor de todos ¿Por qué lo odia tanto? O sea Digamos No O sea Digamos Yo no lo odio Pero vamos a competir Y vamos a ver ¿Quién va a ganar? O sea Digamos Pero ahora Bueno O sea Digamos Veremos O sea Digamos Veremos O sea Digamos Vamos a presentarnos Ramiro 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 Vamos por eso Si la elección Fuera De menores De 40 Sub 40 Sub 30 Te diría Primera vuelta Arrasamos en primera vuelta Primera vuelta Bueno o sea Digamos Tenemos los votos del futuro Porque el futuro Es liberal Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo No grita No grita A Marceo no le gusta Yo no grita Y gritar es muy feo Si te gustan los buenos modales Si Si o sea Digamos Te gustan los de cuello blanco O sea Digamos Hay que tener buenos modales Hay que tener buenos modales Palomita tibia No porque Pero usted pertenece Palomita Tiempo al sistema No o sea Digamos Uy Nacho Ya lo dijo Kachanosky O sea Digamos ¿Por qué lo metes a Kachanosky En esta discusión? No 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 Nada que ver con Kachanosky No o sea Digamos Lo metió Lucas Usted le dice Chanta no Estás haciendo un espectáculo penoso En redes sociales Quería decírtelo ¿Cómo le vas a decir eso a Nacho? No Vos también Nacho Cayeron todo ¿Por qué le pega todo? O sea Lucas Muchas Lucas Morando Está haciendo un espectáculo Penoso Pero al contrario Si Banqué Está muy exaltado últimamente O sea digamos Y bueno Y Hortelli como vocero del pro también ¿Eh? ¿Vocero del pro? Sí o sea digamos Sí Le pones un megáfono a esa interna ¿Eh? Sí Amplificá lo que pasa en esa interna Que no le interesa a nadie Él hizo Él hizo Una entrevista Fue tapa todos los diarios Noto Radio Río Dabia O sea digamos ¿Por qué no le hiciste una entrevista A uno de mis mastines? Porque no tiene nada para decir Sus mastines O al jefe Guau ¿Quién es el jefe? Mi hermana El jefe claro El jefe no habla Pero a usted le conviene La interna del pro le sirve A usted No se da cuenta Bueno Veremos ahora Quién entra al balotage Si seguimos así Qué siniestro Va a entrar el del caño Al balotage O sea digamos ¿Con quién le gustaría el balotage? O sea digamos Sería No Con del caño sería buenísimo Porque sería confrontar Dos modelos Zurdos Versus capitalismo ¿Pero le gustaría enfrentar a la reta? O le gustaría enfrentar a la reta O sea bueno Digamos si Va a ir con del caño ¿Quién es más zurdo? Suficio Javier ¿La reta? La reta La reta Más zurdo Más peligroso Muchísimo más Porque se disfraza De una persona que no es Yo nunca entendí ¿Por qué le dice sombrilla? Claro La reta Pero eso lo inventó Más latón Ah Sombrilla la reta Sí porque ¿Vos te acordás de las playitas del Perón? Ah por la playita Sombrilla la reta Sí Sombrillitas Sombrillitas Digamos lo que le gusta El gasto 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 ¿Cuánto salen esas sombrillas? ¿Preguntaste? Vos que sos periodista ¡Ay los datos! Periodista ¡Ay los datos! Hagamos periodismo Está re enojado Está contenta esta mañana Disfrute Javier Disfrute ¿Usted qué gastos recortaría? Bien Buena pregunta Marcelo Bueno o sea digamos Ministerio de la Mujer ¿Qué? Pero eso no Digamos O sea digamos ¿Sabés cuáles son las dos alternativas? Para el próximo presidente Privatizar o demoler O sea digamos No hay más Aerolíneas O sea se la doy Le doy las acciones a los empleados Vamos a ver si son tan eficientes No va a salir ni un avión Claro Bueno O sea digamos Para eso van a estar las otras compañías Los planes ¿Cuántos los dejan? ¿Cuánto tiempo los dejan? Bueno eso digamos Vamos a ser graduales No podemos sacarlos de golpe Soy liberal pero no pelotudo Bueno o sea digamos Lo que estaría genial sería un subsidio por 6 meses Y si en 6 meses no conseguiste Bueno Veremos como se renueva eso Ah mira Caso por caso Caso por caso Claro Sí Claro ¿El Banco Central? Dinamitarlo Volvimos con eso Moderación Dinamitar el Banco Central Y viendo los escombros Y viendo los escombros Ahora Miley Como museo de la hiperinflación ¿Quiénes forman parte de su equipo? ¿Quién sería un ministro de seguridad? No lo voy a decir porque lo vas a quemar Porque si lo digo O sea digamos si digo Bueno tengo el hijo de Paty Tengo ¿El hijo de Paty? ¿El hijo de Paty? ¿Y qué sabe de economía? ¿El hijo de Busi y todo eso? ¿No vas a decir? No Ay dictadura Bueno el hijo de Busi Está el hijo de Busi Es candidato en Tucumán Bueno por eso Claro No voy a decir más nombres Porque los van a quemar ¿No hay ninguno que no espante? Un poquito fuerte Espanta a zurdos Insidioso Sí sí Nacho está Me gusta Si espanta a zurdos como vos No Entonces está bien Nacho no es zurdo ¿Cómo va a ser zurdo Nacho? ¿Es zurdo yo? Todo lo que espante al periodismo Yo tengo un nombre Marcelo Con el que habla Mila Un economista A ver Federico Sturzenegger Ajá Mira Upa Y es posta este dato Seguro sí Sé que en las últimas horas Estuvo hablando bastante De desregulaciones en los mercados Un dato A vos que te gustan los datos Desregulación de la economía Claro Decreto de Carlos Saúl Men En 1991 Mirá Muy bien Muy bien ¿Lo volvería a implementar? Por supuesto El 431 Está bien Will Sí Le fue muy bien a algunas empresas Con ese Bueno o sea digamos Sí a qué empresas A las empresas privadas Claro Digamos a las públicas Dinamitarlas Entel Entel Dejemos Entel Lucas Morando Ay es romántico Tiene que seguir comunicándose Por Cospenes No Y después habla Del streaming O sea digamos Ves que no sé Pero a mí me parece bien Bueno por eso O sea Según la lógica de Morando Debería existir Ay las empresas Cuidemos esas empresas No había sido Capitanich Uno de los que hizo Esa ley Si no me equivoco Bueno era menemista Capitanich En esa época Dromi Un cuadrazo Dromi Mirá qué nombre tiraste Dromi Cuadrazo Otro que habla con ustedes Dromi No o sea digamos También asesora gente del PRO Sí Y de Gilberto A Néstor lo asesoraba Bueno por eso Ahora cómo estará el radicalismo Con todo esto Un Facundo Manes Por ejemplo Porque hoy celebraban La decisión de los Betos No dijo nada No habló Facundo Manes Habría que preguntar Gerardo Morales habló Gerardo Morales Gerardo está contento Porque esto al radicalismo Le sirve Sobre todo en la ciudad Porque Lustó Como explicábamos ayer No va pegado A ninguna boleta Pero Facundo No sé qué pienso Hola Marcelo Hola Johnny Hola Facundo Soy Facundo Manes Y ya sabemos No empiece a presentarse Cerebro Cerebro Esta decisión Porque fue muy bien pensada Cerebro El cerebro El cerebro Que invita a celebrarnos Hola soy Facundo Manes Ya sabemos Arranca de vuelta Bueno ¿Y qué opina Facundo? Me parece una decisión Muy atinada Hay que irse de casa Hay veces que nuestros padres Nos dan todo Pero llega un momento En que nosotros Con ese todo Tenemos que salir a la calle Y decir Vamos por más Me pareció muy buena Esta decisión de Horacio Porque es ampliar la coalición En la provincia también Habría que desdoblar En la provincia Habría que desdoblar En la provincia también Facundo Me parece una genial idea Y fíjense lo que hicimos En 2021 ¿Qué hice yo? Ampliar la coalición La ampliamos No le gané a Santilli Pero fui segundo Hola soy Facundo Manes Yo le preguntaba Y logré ponerle Un 2 en la lista al PRO Eso es muy importante Eso sirvió a democratizar el espacio Muy bien Gracias a mi cerebro Hola soy Facundo Manes Hola soy Conteste No porque está como decís vos Couchadito Exactamente Habrá que preguntarle a él Me parece primero Ah Jaime Jaime No pero quiero decirles Que estoy disponible Ah usted se ofrece Pero si usted trabaja para Horacio Pero no me están llamando Para armonizar Me parece que ya lo reemplazaron Jaime Sí Hay uno nuevo Sí Me parece ¿Cómo se llama el chico? No tengo el nombre No tengo el nombre Pero me parece hay uno nuevo Fuerte A esta hora hay reunión del PRO Un dato Macri Vidal Bullrich Santilli Angelini Y Andrés Pinedo Ritondo Esquiaboni Y Rodríguez Machado Hay que ver si se suma Horacio Rodríguez Sale por sumo Horacio Tanto por sumo Tiene problema de conexión Horacio Ah sin señal Pero bueno Es lo que Nosotros le preguntamos a Horacio Rodríguez Le reta sobre el tema Y dijo Le tienen que preguntar a él A Mauricio A Mauricio ¿Por qué está en contra de esta situación? No sé Mauricio No sé Mauricio Eso pidió que le preguntáramos a Mauricio Buen día Mauricio Buen día Uy Qué duro Enojado Uy qué mal humor Hay mala vibra Pero esto es un tema de organización Tipo Maricondo ¿Eh? De decoración Maricondo Maricondo Es la ordenadora Claro Decoradora Que hace ¿No? Sí, sí La persona que enseña a hacer ordenado la vida Yo soy su seguidor Usted quiere decorar la política No, no Pero le pongo un ejemplo a Marcelo ¿Cómo te sentirías vos Si de golpe Willy Dices Quiero conducir primera mañana? Tema que no va Para eso lo pusiste a la tarde No, yo Para, para, para Lo pusiste Ah, lo puso Fibri Yo no puse a nadie Claro Mirá, mirá Lo hiciste calentar Mirá, mirá cómo se puso Mirá cómo se puso Mirá, qué perverso No, yo no puse a nadie No me vas a hacer creer a mí Que viniste acá Y dijiste no Es malo, eh Es perverso Mirá cómo se puso Es así Tenés la apertura Y encierras la programación No Yo no tengo ninguna programación La lógica de la política es así No, no, no No mentir Es así Yo no manejo ninguna programación No tengo ninguna ¿Cómo te sentirías vos Si Maite de golpe dice No, tenemos que hacer un programa Más intrusos Mirá, mirá Y quiere conducir Y te dice Bueno, vos Marcelo pasa música Quédate para eso Bueno Eso es lo que siento yo Pero la reta no es su columnista Eso es lo que estoy sintiendo yo No es su empleada La reta no es su columnista Qué disitución Pero funcionaba mejor De jefe de gobierno Bueno Jefe de gabinete Tiene vida propia Puede crecer Claro Aparte Usted se renunció Las empresas Cuando el gerente se muere Ahí hay una sucesión Y bueno Esto no es una empresa Es la política Y así funciona Bueno Por funcionar como la política Así están siendo las cosas ¿Quién quiere que sea su esclavo Para toda la vida? No, no, no Digo que Está enojado Parece que Yo no A ustedes le viene bien la reta Porque él dialoga con todos Y todo A todos le dicen lo que quiere Y habla Y bueno Y todo También dialogamos Dialogamos con usted La nota que hizo Nacho Nacho Muy importante Domingo a la mañana Me echó las pelotas Pero quería hablar Ustedes me parece que Tenían ganas de hablar Nacho ¿No? No paraba Además le aclaro Que yo acá no manejo Ninguna programación Y es más Hoy he sido Se quedó con eso Y hoy he sido Hoy he sido Censurado en esta radio ¿Cómo? Ya empezaron los problemas ¿Qué denuncia? ¿Quién te censuró Marcelo? Luciana Lupo ¿La productora? La productora general Coordinadora Le impidió hablar De un tema muy importante Iba a contar la historia De Hamlet Y no me lo pueden permitir ¿Por qué? A mí me encanta La historia de Hamlet La gente está revolviendo La basura Comiendo polenta Y vos venís con Hamlet Bueno Ahí está el triunfo De Alberto Fernández ¿Ves? Que se hable de otras Boludeces en los medios Y que no haya Viste Fueguitos en las pantallas Como había antes Que TN te ponía el dólar A no sé cuánto Hoy bueno La llamita Bueno por eso Las llamitas en las pantallas Hoy hablemos de Hamlet Que era bueno ¿Dólar a cuarenta? Yo lo quería No Lo que yo quería Tenemos un dólar Casi cuatrocientos Más a que está más En Estados Unidos Que acá Más a que está más afuera Que acá Nadie dice Un cipallo Que está a cargo de economía ¿Cómo están? Pero Dujovne se comió Un choco arroz Con Cristín Lagarde Ahí está Esa es la bala Lo voy a defender A Marcelo Lo voy a defender No sé Hablemos de Hamlet Que ya no pasa nada Lo que yo quería Graficar Era que Este conflicto Cartoneando Y hablando Hamlet Bueno no Lo que yo quería explicar Era que conflictos No pavimentemos La vuelta de otro moderado Ahora todo lo dirá Horacio El moderado El moderado Pero Mauricio Si usted fue muy moderado Cuando fue presidente Es cierto Más moderado No Excesivamente moderado Excesivo Gracias Bueno Gracias Yo celebro la moderación Te acepto el piropo Yo lo que quería decir Es que Estamos todos los argentinos Como histéricos Alrededor de este problema Claro Y yo quería contar Un verdadero problema político Para compararnos Esto de Hamlet Me pareció Como vi la película El otro día Claro Me pareció apropiado Contar una verdadera Historia dramática Donde todos terminan Amasejados a los cuchillazos Y envenenados Tremendos finales Terribles Exacto Le juego la reposera Dale a contar No le voy a contar nada Porque Luciana Lupo No dejó Además el gesto De Luciana Lupo Que te hace así Esto que significa Una tijera Era la tanda O Hamlet Le dijeron la tanda Ganó el Bill Metal La tanda No jodamos Le podés Esa tanda Y bueno Ahí está Está bien Escuchemos la tanda Como dice Alberto Fernández Acá si son materialistas Son materialistas Es uno de mis problemas Hay que pagar los suelos Marcelo Se perdieron la historia Mucha gente Que por ahí no la conoce O que no se la acuerda Y estaba muy bueno Es linda la historia de Hamlet Es tremenda Es linda Fuerte Es dramática Es dramática Bueno Yo para Hay muchos Eso le quería contar Gato Hay muchas historias Hay muchos conflictos En la historia Reales o no reales Claro De mucha magnitud Claro Y nosotros nos quedamos Nos histeriqueamos Como locos Por una pelea Menor Entre natural Además entre dos dirigentes Políticos Ya habíamos recordado Habíamos recordado El caso de Julio César También temprano Oh Bruto Tú también bruto Hijo mío Y le clava el puñal Bueno Sí Es una gran historia Yo también voy a agarrar La cabeza Horacio No No Cero no ser Del pro Exactamente That is the question That is the question Me da que bien que habla inglés Mauricio That is the question Sí El único presidente Que habló inglés Dati Sí Alberto Alberto Está complicado Perdón Lucas Le querías preguntar algo Al gato Sí A mí me gustaría saber Que piensa el gato A la interna Junto con el cambio ¿Qué gato? Debe estar bien Arde Comodoro Pro ¿Qué tiene que ver Comodoro? Nada que ver Arde Comodoro Pro Arde Comodoro Pro No saben ahora Quién meter preso Ahora Mauricio Macri En este momento En esa mesa judicial En la que está reunido Pide detener Horacio Rodríguez La Reta No Es un montón Sí Todo puede pasar Todavía no El encargo es sedición No sedición Todavía no Es alzarse contra la constitución Lo equipara con el gordo mortero No Pero es muy fuerte ¿Qué lado está gato En esta pelea? Por supuesto Que del lado De la gente Siempre del lado De la gente Eso es C5N Ustedes representan Intereses espurios ¿Nosotros? Miden a todo el mundo Con su vara No estoy en tus cánones Ignacio Ignacio Por favor Pero yo ayer vi videos De usted Donde decía Que el voto electrónico Era la BD La BD Es la BD Y bueno ¿Te le gustaba antes? Bueno Me parece muy bien Que cada ciudadano Decida A quien Quiere gobernar La ciudad autónoma De Buenos Aires Mira Autónoma Acordémonos Ciudad autónoma De Buenos Aires Cada ciudadano E independiente Y tiene que decidir Yo ya elegí ¿A quién eligió? Pedro Rosenblatt Es mi candidato ¿Qué proyecto de gestión? Es mi candidato ¿Sabes Marcelo quién es Pedro Rosenblatt? Creo que sí No estoy seguro El cadete de Navarro El cadete de Navarro Navarro era un periodista Ustedes son cadetes del poder real No se pueden indignar Por favor A mí me da gracia Yo no Por favor Por favor ¿Qué pasa gato? Y si ponemos A todos los candidatos Del frente de todo Hasta ahora No Pero ¿Sabes qué? Tienen 10 indignidad Ninguno tiene una causa judicial Ninguno se ha enriquecido Hasta ahora Hasta ahora Tienen muchas causas judiciales Entiendo que No sé Martín Lustó O Jorge Macri Tampoco tienen causas judiciales No No Que yo sepa Soledad Acuña Soledad Acuña Fernán Quirós tampoco Fernán Quirós Es un ejemplo Claro no En este caso no Fernán Quirós Recuerdo En la pandemia Sí Cómo estaba todo el tiempo Embarbijado Ese es un ejemplo Mirá Embarbijado Ese es un ejemplo Iba a la peluquería Embarbijado ¿Se acuerdan? No lo ayuden magas Sí, sí Claro Así el amor Con su mujer Se ponía una sábana Para hacer el amor Qué rabino Abrazaba a sus hijos Con papel celofán Muy bien No recuerdo Para no contagiarse Coronavir Coronavir De lo poco rescatable De Comodoro Pro De lo poco Mirá Lo hundió Rescatable Lo hundió a Fernández Con esa campaña Me gusta el kirchnerino Claro, claro Sube Macri A secuestra Jorge Macri De lo poco destacable Por favor Ustedes esperan Que Mauricio Macri Ahora De marcha atrás Porque Me está llegando Información Atención Que Presuntamente Lo que quiere hacer ahora Mauricio Macri Es Me bajé de la presidencial Pero en la ciudad Pero en la ciudad Puedo competir Patricia Bullrich A la nación En capital federal Iría Mauricio Macri Como falsa le gustaría Porque no quiere perder Sus negocios Están en la ciudad De Buenos Aires Mirá el gato Están ahí En la ciudad De Buenos Aires Pero eso es información Usted tiene Para sustituir El gusto Le amenaza A los negocios Por eso Por eso Quiere quedarse Con la ciudad De Buenos Aires Es el análisis Que ustedes No hacen Buenos Aires Perdón Muchachos Buenos Aires Para qué me llaman Buenos Aires Es Buenos Aires Tremendo el gato Soy de Entre Río En Entre Río No pronunciamos las veces No está perfecto Santa Fe Santa Fe Está como la más ferreira Está hace 40 años acá Leuco sigue hablando En Cordobés ¿Por qué no lo cuestionás? ¿Por qué de tu escudería? ¿Por qué de tu escudería? Todo en términos de escudería Claro Todo en términos de militancia Claro Hay gente que no Ustedes son los que dijeron Periodismo de guerra No nos vengan a decir a nosotros Ustedes nosotros Ustedes nosotros Sí Ustedes Ustedes Yo no tengo nada que ver Porque yo Todo el tiempo No tengo nada que ver Con esa historia Claro, claro Nosotros y ustedes Pero bueno Margarita, ¿no? Me parece que es el momento Para preguntarle Ah, Margarita Sí, sí Está como ¿Aupinos? No sé ¿De qué se ríe? No, pues está Por ahí vino con Dimental ¿De qué se ríe? Buen día Buen día ¿Cómo estás, Marcelo? Bien Es un momento dramático No hay nada que reírse No, bueno Pero me parece muy buena La decisión de Horacio Ah, mirá Exacto Puede colar alguno más El gen entra tranquilamente ¿El gen? ¿Sigue existiendo el gen? Si entró Roy Cortina El gen es el partido político El gen es el partido de Margarita No sabía que seguía existiendo Eso es lo que tiene Horacio Que tiene un estómago Cachol, como decía Bulán Los políticos Los políticos tienen que tener estómago De Roy Cortina a Espert Todo, todo El famoso partido cacho Toma todo Vos sabés que hay una gran definición de político De Ortega y Gasset Sí Que dijo que gran político es un tipo que ve todo en forma de asa Ah, mirá vos De asa, como en la taza Correcto Un tipo que agarra todo Y lo mete Y lo mete Suma todo Claro O no, Margarita Bueno, lo ideal sería recuperar esa mística ¿Eh? Que nos planteó Raúl Alfonsín ¿No es cierto? Un tercer movimiento histórico En este caso sería histérico Pero Sí Pero ya, estamos en el 2023, ¿no? Dejémosle a Alfonsín en paz un poquito Avancemos, ¿no? Le veo cosas de Alfonsín, Horacio Le veo cada día más lindo, no sé Nos quedamos con Perón, Alfonsín Vamos a avanzar un poquito, Margarita Avancemos, ¿no? Quiero renovar, por eso No, no, está bien Quiero renovar la banca El cierre Pasó por un restaurante ahí de Venida Libertador De casualidad Porque todo el que pasa por ahí termina cerrado Ah, por tabaco No, por cuál es Dash Ah, el de Dash Que empieza con D D Ah, Dash Dash El de Friado Alcó El Palacio del Nígrin Claro Ah, el que va ahí El que va ahí Cierra con la meta Dandy Ah, Dandy No, en Dandy te baja En Dandy te baja En Dandy te negocia Y en Cosa te baja Y en Pizzacero Es la confirmación Como a los toreros Es espectacular Mejor ríase Me encantó Estoy acá deshojando la margarita Ay, qué linda ¿Qué hago? Bueno, se lo vamos a Carlos Marcelo ¿Qué editorial ayer, eh? No, impecable Qué editorial que metió ayer pan Qué maravilla Impresionando la entrevista Al presidente Sanguinetti Parte media hora Julio María Sanguinetti Qué nivel Qué nivel No duró tanto Media horita Bueno, porque lo tenía Porque lo tenía Sanguinetti Pero, ¿sabés qué? ¿Por qué lo reduje? Porque la radio me enseñó eso Que tengo que ser más contundente Más sintético Título y copete Título y copete Tiene que editarse La radio Que tiene que ver la radio No, bueno Pero yo redescubrí Ahora otra faceta De mi personalidad Y de mi carrera Viniendo acá todos los días A la radio Claro Viendo cómo trabajan Ah, claro Correcto La odisea del humor Ah, es la odisea del humor La odisea Larrea Cortito y con remate Cortito y con remate Tiene que pasar todo rapidísimo Claro Sí Bueno A mí me gusta que usted desarrolle también, ¿eh? A mí me gusta Lo que pasa es que estaba el estreno de Atab Claro Usted ya está mirando eso Ahí Hoy competimos globalmente todos Es una estrategia No, pero no, no No se pongan nerviosos con Atab Usted le apunta a otro público Claro Pero sería lindo poner en la pantalla Ahí le dije a Juan Cruz A Juan Cruz Poner atrás Como los dibujitos que tiene Johnny Ah, mira Ah, te gustan los dibujitos Quiere hacer un duplex con Atab Claro Estás hablando serio Y de golpe tenés No sé Un Alberso Fernández arrastrándose Sí Claro Sí, Johnny Claro Las imágenes No hagamos lo mismo ¿Qué aprendes? De la década del 80 Son justamente La década de ahora Yo propongo hacer algo más en HD Claro Lo suyo es más Más con respeto De calidad Estoy de acuerdo Tiene otro nivel Pero yo estoy de acuerdo Yo ni de Marcelo Se la puso No, pero yo estoy de acuerdo Tiene que haber de todo en los canales Cosas más de calidad Más populares Voy tomando de todos Muy bien Muy bien Bueno, a ver ¿Quién me dice? Besos a Adriana Olmos Que escucha todos los días Muy bien Eso no lo tengo agregado Ajá Me llegó el Whatsapp Te enganchó el Whatsapp Ojo con eso ¿Será Rivas o Magdalene? No No se persiga Vamos a añadir contactos A ver quién es Crear contacto Alfredo Ah, ya sé quién es Cochimarro El Corcho Ah, Cochimarro No lo tenía agendado Mirá Siempre va cambiando de teléfono No, no digá Lo mal que hacés Lo mal que hacés, Carlos Lo tenés que tener agendado Adriana Olmos Dice que se engancha todos los días Con los chistes Muy bien Bastante gracias, Adriana Un abrazo también para Martín Müller Que nos escucha siempre Desde Jordania Uh, mira vos Un gran abrazo También otro para Fernando Y otro Y el Bebo Me manda saludos Dice Un tipo va al médico preocupado Traje a mi hijo Dos añitos No abre No me abre bien los ojos No sé qué tendrá, doctor No me abre los ojos El médico lo revisa Lo mira al señor Y le pregunta ¿Dónde trabaja su mujer? En un supermercado Ah Mire, el que tiene que abrir los ojos Es ustedes Este chico es chino No No Es bueno ¿Qué hacemos? ¿Cerramos acá? No tengo otro Ah, tengo Último, último Remate Este me lo envía Mario Fama Dice Va una mujer al médico Le dice Doctor, creo que estoy embarazada Cuidado Hace tres meses que no me viene No No, por Dios Mire, usted no está embarazada Le contesta el médico Trase examinar Lo que usted tiene Son dos gases en el vientre Ah, mira No los puede soltar Claro Pasan unos meses La señora vuelve al médico Con dos nenes pequeños Uy, uy, uy El doctor le pregunta Vaya ¿Son suyos estos niños? Y ella le dice No Son dos pedos vestidos de marineritos No 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 ¡Suscríbete al canal!